Batavia, Anchorena, Buena Esperanza, estuvimos en Quine, Candelaria, Leandro Alén, Luján, San Francisco. Y vamos tejiendo y aparece la historia de los pueblos. En San Luis estamos poniendo en marcha la provincia, todo distinto. Y es bueno que nos unamos y que cuidemos esto, que tanto nos cuesta y que tanto nos enorgullece. Entonces, vamos a anunciar los hospitales que mencionó Daniel, el intendente. Serán 12, serán 14, los que sí sabemos que van a ir uno, uno por departamento por lo menos. Y luego vamos a poner los hospitales, en cada pueblo hubo un hospital. Los que ponen palos en la rueda, nos dicen, bueno, pero no tenemos médicos en el hospital. Y sí que no tenemos, porque tampoco lo tiene Buenos Aires. Y hemos descubierto algo, nosotros nos vamos a adelantar, nos vamos a adelantar y los vamos a tener. Porque con el hospital vamos a construir una residencia para los médicos. Entonces el médico que viene a trabajar a San Luis va a tener dónde vivir, ahí al lado del hospital. Y se va a quedar ahí y va a atender al día y a la noche. Y en Villa Mercedes, los muchachos nuestros, las chicas nuestras, presentaron un proyecto que se hizo realidad, que es una universidad. Y esa universidad que le hicimos nosotros, soñando nosotros mismos, pedimos que fuera de medicina. Que dice, sí, vamos a poner medicina. Entonces vamos a tener la universidad de medicina en Villa Mercedes, donde vamos a estudiar los puntanas y puntanos, vamos a estudiar ahí y vamos a tener médicos y nos van a sobrar los médicos. Quiero agradecer, gobernador, las obras, la visita. No quiero agradecerle solamente estas obras, quiero agradecerle las obras de toda la provincia. Pero sobre todo quiero agradecerle algo que usted mencionó ayer, señor gobernador. La construcción de 11 nuevos hospitales en la provincia de San Luis. Gracias. 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 Gracias.